¿Qué le parece que se ponga en valor la plaza? Sí, está bueno, porque hace años que pedíamos eso, que se hiciera algo acá para los chicos del Valle, porque no tienen, no tenían. Ah, bueno, bueno, ¿qué te parece esta cancha? Me parece bien, es muy buena cancha la verdad. Han agregado el juego y la han achicado mucho a comparación de cómo estaba antes. Nos venimos a juntar a veces, así, a jugar entre amistosos con otros valles. Nosotros empezamos en época de pandemia acá nosotros, cuando, bueno, prácticamente no teníamos las veredas, nada, con el grupo de chicos, los juntamos a patear un rato, y a medida se fueron agregando chicos, llegamos a tener hasta 120 niños. Ya, los juntamos a un grupo de papás y empezamos a hacer, empezamos, los pidieron a hacer una comisión, logramos hacer la comisión, hablar con la gente del gobierno para que vinieran a nos limpiarnos, porque prácticamente nos limpiamos con cosas, bueno, vinieron, nos hicieron una plaza que quedó hermosa, nos pusieron luz y que a la noche nosotros nos daban más posibilidad de entrenar, y bueno, apareció el mundialito y logramos participar con los chicos, y están chochos con la cancha los chicos. Para que salgan los chicos, para motivar, sacarlos de la calle, sacarlos de los juegos, de adentro de la casa, porque en la época de pandemia se guardaron mucho los chicos, y gracias a esto que hicimos con la gente de la comisión Gambetta del Sur, empezamos a sacarlos, sacarlos, y hoy por hoy estamos chochos con los chicos.